San Vicente previene Le saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuataua. En esta ocasión, para agradecer el apoyo que hemos recibido de parte de muchos propietarios de maquinaria agrícola, alrededor de 56 tractores se han sumado al equipo municipal que ha trabajado en las sanitizaciones de la mayoría de los sectores urbanos y rurales de nuestra comuna. Yo quiero reiterar que el esfuerzo que ha hecho el municipio necesitaba el apoyo de la comunidad. En este caso, hemos recibido un apoyo muy importante, que yo quiero valorar a todos los propietarios que usted los va a ver en la lista que va a estar al inicio de esta noticia. Y sin duda faltan otros que vamos a ir agregando, que se han ido sumando a estas colaboraciones. A los coordinadores por sectores, porque esto ha sido trabajado por gente de las propias comunidades. Y por supuesto también a todos los choferes de esta maquinaria. Que han trabajado, ¿no es cierto?, fuera de sus horarios normales de trabajo. Haciendo de esta gestión de sanitización una muestra más de que hay que trabajar en comunidad. De que todos tenemos que colaborar. De tal manera que evitemos las posibilidades de que este contagio del coronavirus sea mayor. En este punto yo quiero decir que son muchas las acciones que se han hecho y que hay que seguir haciendo para tener la menor peligrosidad posible. Siendo una de las más importantes la transmisión persona a persona. Hoy día tenemos que enfatizar cada vez más los autocuidados respecto del lavado de manos. La distancia física de dos metros con otra persona. El uso permanente de la mascarilla porque se sabe y aparecen los estudios, ¿no es cierto?, que el estornudo al hablar, las gotitas de saliva de una persona infectada pueden llevar el virus. Así que dicho todo esto, hay que sumar, ¿no es cierto?, todas las ayudas posibles, tanto de las comunidades, ¿no es cierto?, como de la sanitización, como el autocuidado necesario para estos efectos. San Vicente previene.